Sigo en el escenario para despedir el programa Música de la Buena Con nosotros el artista capitaleño del país y para el mundo Adiel Azbín despide hoy a Sabadón Me calentaste la situación y yo tranquilo en mi habitación No le esperé de ti, te veía tan enamorada que ni intenté Ahora te pregunto, ¿por qué sigues con él? Si por ella me confesaste que él no te lo hace bien Tú le cantas la escupida pero no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No, ¿por qué sigues con él? Si por ella me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calentas la comida pero no te sabe Déjala que sigue ahí Pa' que lo baile Let me hold you girl Oh, oye todo lo que es Sigue con él por el tiempo que ya tiene Pero se puede acabar en un segundo Oh, sigue con él por las cosas que él no tiene Baby, ojalá te compre el mundo Yo sé lo que tú quisieras Tú sabes las cositas que quisieras Tal vez si de tu parte tú pusieras Como comida caliente de comida Duérale y te lo recomiendo Baby, porque tú sigues tan incomoda Ay, escápate conmigo no vamos del país Tú queriendo verte ya no te deja Ay, me estoy haciendo pero no te hace ver Baby, ¿por qué sigues con él? Si por ella me confesaste que él no te lo hace bien Duele en calentar la comida pero no te sabe comer Si pruebas no vas a volver Me explico que tú sigas tan incómoda Escápate conmigo y nos vamos del país Tú queriendo verte y él no te deja ahí Yo, tanto gym pero no te se ven No fingas tanto, dejas el gasmo Que sé por qué no te saca un orgasmo en la habitación Con él no tienes satisfacción Porque sigues con él Si borrachame con pesante que él no te va a ser bien No le calienta el api Pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No Porque sigues con él Si borrachame con pesante que él no te va a ser bien Tú le calienta la comida baby pero no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No Pero baby Con Renato Félez Oye, ¿cómo va? Vamos Baby Pa' que lo baile Let me call you, girl Déjala que siga ahí Déjala que siga Déjala que siga Le damos Aplausos 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 Gracias por ver el video.